¿Cuál es el trabajo precario? Porque es verdad que el trabajo es precario, tenemos muchísima parcialidad dentro de él, porque además tenemos durante toda la semana, precisamente en el centro donde yo trabajo, tenemos de gente que trabaja tres días a la semana dos horas, hora y media, dos horas y media, otra que trabaja en media jornada de cuatro horas, otra de cinco, otra de seis, en total, a jornadas completas, lo menos, lo menos de menos.